Hagamos de Colombia un país unido por la educación. El país ha avanzado en materia de desarrollo económico y competitividad. Nos falta camino por recorrer si queremos ser un país más equitativo y líder a nivel de América Latina. Y más aún, si queremos que el desarrollo se traduzca en mayores oportunidades, mayor equidad y una real movilidad social. En educación se evidencian avances en acceso, gestión y calidad. Aún falta garantizar que estos avances se reflejen en una educación de calidad para todos. Porque creemos que sólo un país educado será un país próspero. La educación es nuestra agenda urgente. ¿Cómo estamos en educación? En los últimos 10 años se registró un importante aumento en cobertura en todos los niveles educativos. Actualmente en Colombia, los años de escolaridad para la población entre los 15 y 24 años son 9.27, lo que representa un avance significativo. Esto sólo equivale a un poco más de la mitad del promedio de años de escolaridad de los países desarrollados. El camino por recorrer aún es largo. De los niños que ingresan al sistema desertan en secundaria el 5.3%, en la educación media el 4.2% y en la educación superior el 45%. Cada vez que un joven abandona el sistema escolar se incrementa el ciclo de la pobreza. El desafío es garantizar que todos se integren y permanezcan en el sistema. El progreso de los aprendizajes de los niños está en manos de todos. Sobre calidad de los aprendizajes, la tarea es grande y urgente. Según las pruebas de estado, saber el 35% de los estudiantes de quinto y el 40% de los de noveno alcanzan o superan las competencias esperadas en lenguaje. Y el 25% de los estudiantes de quinto y el 22% de los de noveno alcanzan o superan las competencias esperadas en matemáticas. En la evaluación PISA, realizada en 65 países, Colombia ocupó el puesto 53 en lectura y el 59 en matemáticas. Lo que evidencia un avance frente a las pruebas anteriores, pero hace visible grandes desafíos. Debemos acelerar el ritmo. El reto. Porque la educación lo es todo y es responsabilidad de todos. Es urgente que tengamos un país unido por la educación. La educación del país va mejorando, pero requerimos del concurso de todos los actores y todos los sectores. El país tuvo una participación activa en la construcción del Plan Decenal de Educación 2006-2016. Y creemos que allí hay una base muy importante sobre los temas prioritarios para el sector, que deben ser contemplados y analizados su alcance al 2032. Hoy, los principales retos de la educación en Colombia se centran en garantizar una educación de calidad, que responda a los requerimientos de los contextos locales y globales, disminuyendo las enormes inequidades entre la educación pública y la privada, entre los sectores urbano y rural. Una educación transformadora y protectora, que genera las condiciones para que los estudiantes accedan y permanezcan en el sistema educativo. Una educación que dignifique la profesión del maestro y su papel protagónico en el mejoramiento de los aprendizajes de sus estudiantes. El actual gobierno definió como objetivo central de su política educativa el mejoramiento de la calidad de la educación, entendiendo que una educación de calidad es aquella que forma mejores seres humanos, ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo público, que ejercen los derechos humanos y conviven en paz. Una educación que genera oportunidades legítimas de progreso y prosperidad para ellos y para el país. Esto solo será posible si se trasciende de una política de gobierno a una política de Estado, con metas en el corto, mediano y largo plazo, y una movilización efectiva de toda la sociedad, donde la corresponsabilidad sea de todos los actores y sectores. Experiencias como la de Brasil, en donde se ha liderado una movilización ciudadana por la educación, en cabeza de la Fundación Todos por la Educación, hace explícita dicha corresponsabilidad y ha contribuido a que la educación en este país sea el primer tema en la agenda. Queremos definir siete grandes metas al 2032 en educación, año en el que se espera que Colombia sea uno de los tres países más competitivos de América Latina, con buen nivel de ingreso por persona, una economía exportadora de bienes y servicios de alto valor agregado, innovadora, que propicie la convergencia regional, mejore las oportunidades de empleo y eleve la calidad de vida. Estos son los temas alrededor de los cuales vamos a definir nuestras metas. Docente VIP. Atención integral para la primera infancia. Fortalecimiento de las instituciones educativas en función de los aprendizajes y la formación ciudadana. Corresponsabilidad de todos los actores en todos los ámbitos. Educación pertinente al contexto local y global. Jornada única. Evaluar para transformar. Estos temas deben estar en la agenda y nos competen a todos. Así que invitamos al sector educativo, docentes, estudiantes, sector empresarial, gobierno nacional, gobiernos locales, empresarios, congresistas, investigadores, padres de familia y medios de comunicación, a sumarse a una movilización efectiva y positiva, que hace visible la corresponsabilidad de todos los actores y sectores, hacia la construcción de una educación de calidad para los colombianos. Hagamos de Colombia un país unido por la educación. Hagamos de Colombia un país unido por la educación. «¡MRIGRA predictions 삶 y concentrate into Jerusalem!» ¡Gracias! ¡GAGRA corporal! Jornada להстina. ¡Gracias a la educación! Gracias por ver el video.